El Festival de Sitges es una muy buena noticia el colaborar siempre y el tener relación con otros festivales y otros certámenes. Este año hemos hecho un intercambio de felicitaciones con el Festival de Mala, que nos ha quedado su director, que también hará de moderador en este acto, Juan Antonio Vigar, bienvenido al Festival de Sitges, un festival que se ha consolidado desde hace muchos años como el gran escaparate del cine español, de todo tipo de géneros, y nosotros que también hacemos y ponemos nuestra gota de agua o gota de arena, por si queráis, en todo lo que sea cine de género y español, y hemos hecho una colaboración y ahora una del fruto de esa colaboración tenemos aquí esta mesa, que vamos a hablar de todo lo que sea necesario hablar sobre cine español, cine de género, cine de autor de género, cine de género de autor, que es lo que estamos, porque aquí tenemos una mesa donde está representado todo ello, yo diría que es cine de género y cine de autor, porque hasta hace unos años eso estaba reñido, hoy en día es la norma, todos los autores quieren hacer género y prácticamente muchos géneros de autor, que lo preguntan a los programadores del Festival de Sundance, que por ejemplo llevan unos años presentando películas de estas que eran antes de matrimonios burgueses en crisis y ahora son matrimonios burgueses en crisis que les sale un alien por el medio de la mesa, pero bueno, está bien que eso pase, es decir, ya está bien que acabase en simplemente un divorcio y acaban en el apocalipsis, lo cual es el camino que lleva nuestra civilización. Tenemos, aparte de Juan Antonio Vigar, tenemos el placer de tener a Marta Argarona. Gracias. Productora, directora, actriz, bueno, todo, prácticamente, profesora, maestra, es decir, de guión, todo lo que se puede ser en este mundo y que, bueno, a Marta Argarona es una de las productoras de referidas tan fundamentales en este festival como el Orfanato, que marcó una época en el Festival de Sitges y en el cine fantástico de género. A su lado está Carlos Bermud. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, gracias. Yo no tengo que decir mucho de Carlos Bermud porque es que sus películas lo dicen todo. Es uno de los grandes, grandes directores del cine español actual y él, y bueno, yo me quedé fascinado y yo lo sabía que una película se llamaba Diamond Flash, que estuvo aquí, que ganó un premio, y esa maravilla que sigue dando con la que es Magical Girl, que por fin ganó un festival como San Sebastián, que pasa como Guillermo en Venecia, pues también, en San Sebastián ganó un directo de español que merecía ese premio y que realmente fue una sorpresa para todos buena, ¿no? Que en San Sebastián ese premio es Magical Girl. Gracias, Ángel. De nada. Y que voy a decir también de esta pareja, ¿no?, de Paco Plaza y de Yama Balaguerón. Es decir, yo no soy objetivo, son todos los mejores tipos de la profesión y dos estupendos profesionales y que este año además nos han dejado, aparte de lo que han hecho, ya lo conocemos todos y no lo vamos a repetir, por separado, juntos, de todas maneras, pero este año nos han dejado por separado dos películas estupendas como Muse, que ayer se estrenaba, o Muse, en el festival mundialmente, y Verónica, que lleva ya una trayectoria espectacular al ritmo de hombres, de héroes del silencio. Hombres que no, mejor hombres, héroes del silencio, en toda España, y que ha sido una película que ha pasado ya también en Toronto y que tiene un recorrido internacional espectacular. Y también os dejo con una persona que saber más de cine de género español y más de cine español, hay pocos en el mundo, que es Diego López, que aparte hace la mejor sección del festival, que es el festival, y os dejo con él también para que digan presentes. Gracias Ángel, gracias a todos por estar aquí. Hablábamos hace unos meses de la importancia de un 50 aniversario y de alguna forma también de proclamar la importancia de muchos realizadores estatales que a lo largo de estos 50 años han pasado por el festival. Y empezamos un poco a centrarnos en esta etapa de estos últimos 25 años, sobre todo a partir de los años 90, la importancia de diversos directores que empezaban a venir al festival con sus primeros cortometrajes y de ahí todo lo que empezaba a iniciarse, de todo el fantástico y el cine de terror español hasta la actualidad. Yo creo que justamente Jaume en la charla que había allí en relación al curso de la UOC comentaba que hacía 25 años aproximadamente que se habían encontrado por primera vez con Santiago Segura cuando todos ellos venían con cortometrajes y 25 años después, ¿dónde han llegado sus carreras? Así que en ese momento en el que nos planteábamos hacer, hacer una charla, hacer un coloquio y debatir de cómo ha ido el cine fantástico a lo largo de 25 años en este país, era importante hablar, hablar de ello directamente con los directores que han formado parte de ese universo en estos últimos años, con una nueva generación en la que está Carlos, lógicamente, que como decía Ángel, nos ha brindado dos películas muy importantes y esa tercera que esperamos poder ver pronto también. Y a partir de ahí, bueno, pues todo lo que ha supuesto el fantástico a nivel mundial. Yo creo que estamos en un momento en Europa donde probablemente salgan los mejores directores y las mejores películas y el éxito, el éxito más allá de nuestras fronteras y en festivales de medio mundo donde no se para de programar cine fantástico estatal. Era importante en este 50 aniversario tratar el tema, hablar con ellos y que nos explicara un poco sus experiencias, ¿no? Desde aquellos primeros cortos cuando venían al festival y cómo han sido esas carreras, ¿no? Cómo se han desarrollado y la importancia, ¿no? A día de hoy que tienen sus obras. Así que espero que disfrutéis de esta charla con todos ellos. Y a partir de ahí, bueno, si surge un debate, que sería lo importante y lo interesante, estaréis totalmente dispuestos a dar respuesta y vosotros a hacer las preguntas que veáis. Muchas gracias. Me voy a retirar porque veis que hablan mucho mejor que yo.